Bueno, en el día de la fecha se está haciendo la entrega del programa Plazonup, que es un programa provincial, muy concurrida a la mañana. Se está entregando la mercadería a todos los beneficiarios que comienzan con el apellido A y hasta la M. Y el día lunes se va a continuar de la N hasta la Z, en horas de la mañana a partir de las 8 y media hasta las 1 de la tarde. ¿Se tiene un estimativo de aproximadamente cuántas personas se han retirado justamente este Plazonup? Y aproximadamente más de 150, hoy. Y bueno, la otra mitad se va a continuar el día lunes. ¿Cabe destacar que también ingresaron nuevos beneficiarios para esta entrega? Exactamente, ahora se incluyeron dentro del padrón, que se viene actualizando todas las veces que nos envían, una cantidad de personas que aproximadamente en este momento no sé el porcentaje, pero se incluyeron de las personas que presentaron documentación hace dos, tres meses atrás. ¿En cuanto a la entrega de Plazonup, hasta cuándo se estará realizando la misma? Hasta el día lunes. El día lunes continuamos con los apellidos que comienzan con N y terminan en Z. Pero aquellas personas que no pudieron venir en el día de la fecha, también se va a hacer la entrega ese día. ¿En cuanto a los requisitos, qué es lo que tiene que traer aquel beneficiario? Bueno, las personas que quieran incluirse dentro del programa, nosotros estamos recibiendo documentación todos los días, fotocopia de DNI, fotocopia de DNI del grupo familiar, certificado de residencia y convivencia y un teléfono de celular. ¿Cuán importante es justamente esta entrega? ¿En cuanto a los bolsones, cuáles son los elementos justamente que tienen los mismos? En esta oportunidad se hizo la entrega de dos bolsones. Cada uno contiene dos leches en cada una de las bolsas. Y están lo que es fideo, harina, azúcar y bueno, son diez productos que vienen dentro de la bolsa. Bueno, ¿algo más que desees agregar en cuanto a lo que hace justamente esta entrega de elementos que se realiza en la jornada de hoy? Bueno, consideramos que dentro de lo que es un sistema alimentario, que es el bolsoncito, muchos demandan, digamos, incluirse dentro del programa, puesto que es un gran beneficio y también ingreso para las familias en cuanto a lo alimentario.